Bueno, voy aceptando ahí, acepto... Contra Facu Molina. Bueno, juega un dragón, no sé si esto está muy chequeado o no, pero ideas típicas, bueno, este A5 para instalar un caballo en B4, hizo rey H1 que muchas veces se hace antes para evitar temas con dama B6 o un caballo G4 en algún momento. Si el rey estuviera en G1 tendrías caballo por C2 y dama B6 y alfil por B3. Claro, está la amenaza siempre latente de ese caballo por C2 y muchas veces se hace alfil por B3 también para quebrar ahí un poco la estructura y los peones doblados. Bueno, voy a poner una torre en quinta para ver qué pasa. Se le cae el tiempo, ahí está. Ah, sí, porque cuando vi tenía tres segundos. Bien, bien, bien. Flor, explícanos un poco por qué acá podríamos decir que estás ganada. Primero que nada tengo material de ventaja, ¿no? Tengo dos peones de más y es verdad que aunque sean alfiles de distinto color, igual, por ejemplo, mi rey está súper activo, puede empezar a invadir, a empezar a avanzar los peones y este alfil es bastante mejor que este alfil de G2. Ahí nos dice, buena partida, buen juego, muchas gracias por aceptar, gracias a Facu Molina. Gracias, Facu. Gracias, Facu. Gracias, Facu.